Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video quiero platicar o darte tres consejos para que este 2021 sea tu mejor año. Estamos empezando un nuevo año y muchas veces tenemos estas metas, tenemos nuestros propósitos de año nuevo y aquí te voy a dar tres consejos para que puedas alcanzar esas metas. Consejo número uno es que te pongas metas realistas. Yo sé que muchas personas tienen esta actitud de apuntar a las estrellas y si no llegas vas a caer en la luna o algo así va esa frase, pero en realidad yo prefiero tener metas realistas, metas que sí pueda alcanzar porque si tenemos metas muy ambiciosas, metas difíciles de alcanzar, muchas veces nos llegamos a desmotivar cuando no estamos alcanzando esos objetivos. Entonces es mejor ir paso a paso. Si tú por ejemplo a lo mejor tienes 20 kilos de sobrepeso, no te enfoques en perder todos esos 20 kilos. Empieza con metas cortas y metas más realistas. Empieza pensando, bueno, quiero perder los primeros 5 kilos y ya después voy a ir viendo para perder los siguientes 5, después otros 5 hasta llegar a esos 20 kilos. Si tú quieres empezar a hacer ejercicio, no estés pensando en, ok, yo quiero correr 10 kilómetros, 20 kilómetros. No, empieza pensando, bueno, voy a hacer ejercicio 2 veces por semana, luego 3 veces por semana, aunque sea unos 10, 15 minutos y poco a poco ir aumentando el tiempo que estás haciendo ejercicio. Si lo mismo aplica también para las otras cuestiones de la vida, para el trabajo. No estés pensando en aumentar tus metas 3, 5 veces en 6 meses cuando llevas un cierto ritmo, sino empieza a lo mejor pensando, bueno, voy a aumentar mis metas un 10, un 15% o una meta que sea realista, porque si no nos vamos a llegar a desmotivar y esto va a hacer que nos frustremos y dejemos a un lado lo que tengamos que hacer para alcanzar esas metas y esos objetivos. Yo sé que muchas personas piensan diferente y tienen la idea de que esta mentalidad es un poco mediocre y que no es ambiciosa, pero con eso no estoy diciendo que no tengas metas ambiciosas o que quieras mejorar, sino que simplemente seas realista, que sepas cuáles son tus capacidades y que poco a poco vayas superándote y alcanzando esas metas y a lo mejor con el tiempo pues llegues a perder esos 20 kilos, a lo mejor puedas llegar a hacer que tu negocio venda 5 veces lo que está vendiendo, pero que seas realista y que vayas paso a paso para que así vayas teniendo esa sensación de ir cumpliendo objetivos poco a poco. Consejo número 2, y es algo que hablo mucho, es que tengamos en cuenta que para alcanzar esas metas y esos objetivos que nos planteamos, en el punto número 1 hay que ser constantes y sobre todo hay que ser pacientes. Las cosas que valen la pena llevan tiempo y muchas veces por querer tener estos resultados rápidos hacemos cosas que no van de acuerdo a nuestro plan o a lo mejor nos desmotivamos porque nosotros queríamos ver esos resultados rápidos. Yo sé que vivimos en una sociedad o en un mundo en el cual tenemos esta satisfacción inmediata. Lo que querramos lo tenemos al alcance de nuestras manos. Tenemos nuestro celular para pedir comida a través de una aplicación, para comprar ropa, para conocer gente, buscar la información que querramos, todo lo tenemos en la palma de nuestras manos. Si tienes acceso a internet, tienes acceso al 99.99% de la información disponible. Y tenemos esta sensación de esa satisfacción inmediata. Las cosas nos llegan al instante. Pedimos algo por Amazon y nos llega al día siguiente o en 2, 3 días. Y estamos teniendo esta actitud de la satisfacción inmediata. Pero la realidad es que las cosas importantes, las cosas que tienen realmente valor, van a llevarte tiempo, van a llevarte trabajo y tienes que ser muy paciente para que puedas alcanzar esas metas y esos objetivos. Y consejo número 3, y creo que este es también muy, muy importante, es que nos quitemos esa idea o esa mentalidad de que tenemos derecho a algo o que nosotros merecemos algo, que la vida nos debe algo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces a lo mejor trabajamos duro por algo y creemos que por el simple hecho de haber trabajado duro por eso, la vida nos debe de recompensar. O que tenemos derecho a eso que estamos anhelando porque ya trabajamos duro. Pero la realidad es que nadie te debe nada, la vida no te debe absolutamente nada. Y a veces vas a trabajar duro por algo, vas a tener alguna meta y vas a trabajar muchísimo para alcanzar esa meta y a lo mejor no la vas a alcanzar y no vas a llegar a obtener los resultados que quieres porque nadie te debe absolutamente nada y la vida no te debe absolutamente nada. Y lo que tienes que hacer es, bueno, ni modo, seguir trabajando hasta que llegues y alcances esa meta y ese objetivo. No desmotivarte creyendo que, ah, es que yo lo merecía y no lo obtuve. No, 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 nadie te debe absolutamente nada. Por ejemplo, si lo pongo en mi caso y aquí en el canal de YouTube, yo no siento que tengo derecho a sus reproducciones, a sus likes. Yo no siento que merezco tener esa cantidad de reproducciones. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer y a lo mejor vendrán las visitas, a lo mejor vendrán los likes o a lo mejor no. Pero yo no me siento con el derecho porque yo trabajé mucho para el video de recibir esos likes. Vamos a decir, hay videos que a veces me toma más tiempo investigar, a veces me toma más tiempo el grabarlos, el editarlos, todo eso. Y si yo tuviera esa actitud de, ah, es que yo le metí mucho esfuerzo, yo tardé 8 horas editando el video, yo merezco más likes y más reproducciones. Si yo tuviera esa actitud, pues lo más seguro es que ya no seguiría subiendo videos porque no siempre obtenemos los resultados que queremos. Pero hay que ser pacientes, ser constantes, trabajar duro para poder alcanzar esas metas sin tener esa actitud de que merecemos algo o que el mundo nos debe algo. Y pues bueno, esos son los tres consejos que te quería dar. Es un video un poco corto, pero quiero que sepas que hay que tener metas realistas, que hay que ser pacientes y constantes para alcanzar esas metas y que darnos esa actitud de que nosotros merecemos algo o que tenemos derecho a cosas, que la vida nos debe cosas. Así que si sigues esos tres consejos, vas a ver cómo este 2021 va a ser más fácil que alcances tus metas y tus objetivos. Y pues bueno, pues eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like, comparte el video con alguien que creas que le pueda servir, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y no te olvides también de seguirme en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link. Eso es todo. Espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.